Este domingo Recuérdeme, Azul, que quedo de hablar con el señor, ¿sí? Cansada de las humillaciones y el maltrato Mira, Paquita, vamos de viaje y tenemos la plata contada Estas dos empleadas deciden secuestrar a esta familia Se volvió loca ¡Coña! ¿Para dónde cree que va? Para hacer valer sus derechos ¿Dónde está la plata? ¡No, ahí! Y darle un poco de su propia medicina Mira a lo que le quieres pegar y le das bien duro No te pierdas chances A las 9 por TVN Es tuyo, es mejor